Columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. Hablando del cuidado de Dios, como Dios cuida a nuestras vidas. Amén. También hay, solamente hay palabras de Jesús en estos capítulos que vamos a mirar. Jesús también habla de otra palabra también, que es una palabra que nosotros la conocemos bastante. Es una palabra que muchas veces está en nuestras vidas, en nuestras casas, que es la ansiedad. Él nos dice, no estáis ansiosos. Si nosotros nos preguntáramos a nosotros mismos qué es la ansiedad, todos nosotros sabemos qué es, ¿verdad? Y si nosotros sabemos es porque la vivimos. Si sabemos lo que es la ansiedad es porque nosotros la vivimos y tenemos experiencia con ella, tenemos comunión con ella. Y nosotros sabemos qué es esta palabra que nos causa muchos males. Si nosotros preguntamos también qué nos trae la ansiedad, uno va a decir muchas cosas, que va a perder el sueño, que va a tener preocupaciones, que no va a estar haciendo las cosas como tiene que hacer, va a estar haciendo unas cosas pero pensando en otras. La ansiedad, nosotros la ansiedad, nosotros la conocemos, esto nos enseña hermanos que nosotros no estamos tan bien con el Señor como deberíamos estar. Pero yo pido a Dios que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe, porque una de las cosas que es más difíciles para nosotros es creer en la palabra de Dios. Creer lo que dice la Biblia, creer lo que dice la palabra para nosotros, para nuestras vidas. Nosotros la leemos, las conocemos. Y este pasaje que nosotros vamos a leer, algunos versículos, nosotros ya hemos leído muchas veces en nuestras casas, ya hemos escuchado predicaciones, inúmeras de estos pasajes. Nosotros sabemos lo que nos va a decir el Señor Jesús. Sin embargo, nosotros aún estamos ansiosos. Aún estamos preocupados por cosas que el Señor Jesús nos dijo, no os preocupéis por estas cosas. Porque nosotros, hermanos, nos cuesta mucho leer la palabra y creer en ella. Y creer en ella. Y depender solamente de la palabra que nos dijo Jesús. Y saber, lo ha dicho Jesús, es verdad. Si lo has dicho Dios, es porque es verdad. Sin embargo, nosotros miramos al otro lado, miramos las otras circunstancias y que nos trae estas preocupaciones, ansiedades. Y cuando nosotros estamos así, hermanos, no podemos tener una buena comunión con el Señor, con nuestro Creador. Porque ya estamos mal, porque ya no estamos bien con Él. Porque ya miramos su palabra y no la creemos. Porque tenemos muchas cosas en nuestros corazones. Tenemos muchas cargas. Llevamos muchas cargas. Y estas cosas, hermanos, impiden nuestra comunión con el Señor. En creer en la palabra de Dios. En vivirla. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Vivir la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 25. Que dice así. Por eso os digo. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que la ropa. Mira a las aves del cielo. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. Luego seguiremos leyendo los versículos hasta el 34. Pero mira la pregunta que nos hace el Señor Jesús. Ahora mira esta pregunta que nos hace el Señor Jesús. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. Es una pregunta que nos hace a nosotros. Y que nosotros, hermanos, debemos estar preparados para contestarla. Nosotros debemos estar preparados para decir. No sabemos esto. ¿Sabemos o no lo sabemos? Es una afirmación que Él hace a modo de pregunta a nuestras vidas. Él está afirmando, pero es una pregunta para las personas. Él está diciendo. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. Es una pregunta que nos hace a nosotros. No sabemos esto, que tenemos mucho más valor que los animales. Hoy nosotros, hermanos, vamos a mirar de una manera. Vamos a mirar el cuidado de Dios para con los animales. Para que nosotros podamos entender el cuidado de Dios para con nosotros. Si nosotros miramos cómo Dios cuida a los animales. Miramos la fidelidad de Dios. Que nada les falta. Cómo Dios guarda a ellos. Y nosotros, de esta manera, podamos entender el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Que somos hechos a su imagen y semejanza. Para que uno pueda entender que valen mucho más que estos animales. Que Dios los cuida. Que Dios los cuida a cada día. Dice el Señor. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. El Señor nos está diciendo, no os preocupéis por vuestra vida. Y nuestras mayores preocupaciones es por nuestra vida. Y no es una mentira. Es una realidad. Que nosotros estamos preocupados por nuestra vida. No nuestra vida y la eternidad. No es esto que el Señor Jesús está diciendo. Porque esta sí debería ser nuestra mayor preocupación. Nuestra vida y la eternidad con el Señor. Cómo debemos vivir para agradar al Señor. Para estar con Él en la eternidad. Para estar con Él en la gloria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que portarme? ¿Qué hijo tengo que ser? ¿Qué pastor tengo que ser? ¿Qué padre tengo que ser? ¿Qué esposo tengo que ser? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide su palabra? ¿Cómo tengo que hacer? Si nos preocupa la vida eterna. No que dependa de nosotros. Nosotros sabemos que todo depende del Señor Jesús. Es su sacrificio en la cruz. Pero cuando uno entiende esto. Empieza a buscar estas cosas. Y esto será un consejo del Señor también para nosotros. Buscar el reino de los cielos y su justicia. Será este consejo del Señor para nosotros. Pero el Señor nos está diciendo. Por eso os digo. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Y de qué manera? Que comeréis. Que beberéis. Estas preocupaciones. Son estas las preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Estas son las preocupaciones de las personas. Y estas preocupaciones en nuestras vidas nos traen ansiedad. Cuando uno se preocupa con esto. Está ansioso a cada día. No está bien. Ya despierta mal. Ya despierta hermano pensando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer en este día? Si no tiene trabajo. Un día más sin trabajo. ¿Qué hago? Si tengo trabajo. Un día más de problema. ¿Qué hago? Es que si hay es un problema. Y si no hay es otro problema. Hay problema porque tiene. Hay problema porque no lo tiene. Hay problema porque falta el dinero. Hay problema porque sobra el dinero. Porque lo pone en primer lugar. Ocupa todo el espacio del corazón de las personas. El amor al dinero. Siempre son problemas cuando miramos las cosas de aquí. Porque eso son cosas terrenas, ¿verdad? El alimento. Lo que bebo. ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Si voy a tener para comprar? Son preocupaciones terrenales estas. No son preocupaciones del reino de Dios. Son preocupaciones de aquí, de este mundo. Preocupaciones que toma cuenta de nuestros corazones. Que invaden. Que nos carga. Que nos despista. Que nos aparta de los caminos del Señor. De nuestra comunión con Dios. Que nos hace daño a nuestras casas. A nuestras familias. Que trae enemistad entre personas. Son estas cosas, hermanos, que nosotros estamos preocupados. Y el Señor Jesús está diciendo. Por eso os digo. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo que vestiréis. Y luego dice. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que la ropa. No es la vida que Dios nos ha dado. Más que el alimento que nosotros estamos preocupados. Si no trabajamos, ¿qué voy a comer? No es nuestra vida más que esto. No es nuestro cuerpo más importante que las vestimentas. Si Dios vestió a Adán cuando necesario. Y uno está preocupado. Que voy a comprar como lo voy a hacer. Que me falta. Estas son las preocupaciones. Y es esto que Jesús nos va a hacer entender. Que nuestras preocupaciones no tienen que ser estas. Preocupados por nuestra vida en esta tierra. ¿Qué bebo? ¿Qué como? ¿Qué he visto? ¿Qué será de mí? No, no es esta. Y luego pone ejemplo de las aves del cielo. Ahí que empezamos nosotros, hermanos, a mirar esto ahora. Cómo Dios cuida de los animales. ¿Qué hace Dios por ellos? Y Jesús está diciendo, mira las aves del cielo. Jesús está diciendo a ellos, mira un momento las aves del cielo. Es que a nosotros no nos queda tiempo para mirar algunas cosas. A nosotros nos queda, estamos tan preocupados. Es verdad. A nosotros no nos queda tiempo de contemplar la creación de Dios. No nos queda tiempo. No tenemos un día que podemos decir, vale, este día voy a salir. Yo voy a subir a un monte. Voy a mirar toda la expansión. Voy a mirar el mar. Yo voy a mirar el cielo. Yo voy a mirar la creación del Señor. Y Jesús lo que está diciendo, mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo. No es difícil encontrar una. Es verdad. Salen al parque, hay palomas. De gaviotas. Hay bastante aves. No es difícil. Y Jesús está diciendo, mira las aves del cielo. Dice, no siembra, ni ciega, ni recoge en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Lo que Jesús está diciendo, mira las aves. No siembra, no ciega. Están ahí. Es la creación del Señor. Si es la creación del Señor, el Señor las cuida. Si somos hijos de Dios, el Señor nos cuida, nos guarda, nos fortalece. Está con nosotros. No nos desampara. Es lo que Jesús está diciendo a ellos. Mira las aves. Mira las aves del cielo. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Y no les falta nada. Mira las aves del cielo. Y si sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. El Señor alimenta a las aves del cielo. Y luego la pregunta que nosotros debemos llevar a nuestras casas. Porque es muy fácil decir, yo sí que sé. Yo sé que tengo más valor que ellas. Es muy fácil decir esto. Pero nuestras actitudes es las que valen. Yo puedo decir, sí, sí. Yo sé que valgo mucho más que estas aves. Yo ya lo sé. Pues entonces, ¿por qué no confiamos? Esta es la otra pregunta que nosotros debemos hacer. A nosotros mismos. Yo sé que valgo mucho más. Precio de sangre. ¿Verdad? Que sabemos esto. A cada día que venimos a la iglesia. Hay hermanos que se encargan de recordar esto. Cuando abre el culto. Cuando ora. Cuando predica. Están diciendo. Precio de sangre. En la cruz del Calvario. Fuimos comprado. Por precio de sangre. Ah, decimos. No fue con oro. No fue con plata. No fue con estas cosas. No fue a precio de sangre. Uno puede decir. Sí. Este es mi valor. Precio de sangre. El cordero. Pero luego. ¿Qué actitudes tenemos? Yo puedo decir. Yo sé que valgo esto. Pero ¿cuál es mi actitud? Cuando salgo de la iglesia. ¿Cuál es mi actitud en mi casa? Tengo afanes. Tengo preocupaciones. Estoy pensando en mil cosas. Pero no pienso. En Dios. En su poder. En su misericordia. En su amor. En su cuidado. En su palabra. Que me dice. Que valgo mucho más que ellas. Que tengo mucho más valor que ellas. Y voy a confiar en el Señor. Pase lo que pase. Pondré mi confianza en el Señor. Yo puedo decir. En este momento. Sí. Ya lo sé. Y salir otra vez. Atribulado. Entonces tengo que pensar una cosa. Estoy mal. Estoy diciendo una cosa. Pero hay otras preocupaciones en mí. Mi corazón está cargado. De estas preocupaciones. De ansiedades. Ahí es un problema que nosotros tenemos. Pero mira las aves del cielo. No hacen nada. Y el Señor las alimenta a cada día. A cada día hermanos. El Señor alimenta a su creación. Vamos un momento. En el Salmo. 147. Salmo 147. Del 7 al 10. Amén. Dice así. Cantad al Señor con acción de gracias. Cantad alabanzas con la lira. A nuestro Dios. El que cubre las nubes. Los. El que cubre de nubes los cielos. El que provee lluvia para la tierra. El que hace brotar la hierba en los montes. El que da su alimento al ganado. Y a la cría de los cuervos. Cuando. Silla. No se deleita en la fuerza del caballo. Ni se complace. En las piernas ágiles del hombre. Mire lo que hace el Señor. El Señor da alimento. Al ganado. Él no se complace hermanos. No se deleita. Dice que en la fuerza del caballo. Ni se complace en las piernas ágiles. Del hombre. El Señor hace las cosas. Todo depende del Señor. No depende de nosotros. No es por el. Mi preocupación. No es esto. Nosotros debemos separar. Lo que es preocupación. O independencia del Señor. Nosotros somos dependientes del Señor. Debemos estar a los pies del Señor. Siempre. A cada día de nuestras vidas. Pero no preocupados. No afligidos. Pero confiantes. Sabiendo que todo provee del Señor. Que todo provee. Del Señor. Y no de nosotros mismos. No se complace. En la fuerza de nadie. En la agilidad de nadie. En la capacidad de nadie. Uno puede decir. Si. Yo soy capaz. Yo puedo trabajar. Yo puedo sostener mi casa. El Señor no se complace en esto. Uno puede decir. Yo tengo buen trabajo. He estudiado. No se complace. En la inteligencia de nadie. En la capacidad de nadie. No es por. Por. Por lo que tiene una persona. No es por lo que hace. Por sus esfuerzos. Es por Dios. Por su misericordia. Porque los animales. Que hacen. Para tener alimento. No hacen nada. No se ve. Los animales sembrando. No se ve. Los ganados. Bueno. Tenemos que poner ahí. Una hierba. No. Para nosotros. No. No hay estas preocupaciones. Y el Señor. Que hace. Envía la lluvia. No. El Señor. Envía su lluvia. Para que crezca la hierba. Para que se alimente el ganado. Hasta los cuervos. Nos alimenta a todos. Para que uno aprenda. Que el Señor. No se complace. No se deleita. En la fuerza del caballo. Ni se complace. En las piernas ágiles del hombre. Pero sabe lo que pasa con nosotros. Vamos un momento. Ya que estamos en Salmos. En Job. Que está justo ahí. Job capítulo 2. Job capítulo 2. Versículo 3 y 4. Job capítulo 2. Versículo 3 y 4. Amén. Vayan buscando en la Biblia. Porque eso es bueno. Eso es bueno. No solamente mirar lo que está puesto. Pero buscar también es bueno. Dice así. Job capítulo 2. Versículo 3 y 4. Y el Señor dijo a Satanás. Te has fijado en mi siervo Job. Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable. Recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. Aunque tú me incitaste contra él. Para que lo arruinara sin calza. Respondió Satanás al Señor. Y dijo. Piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene. Dará por su vida. Mire la afirmación de Satanás. Todo. Que el hombre tiene. Le dará por su vida. Sabe lo que temo hermanos. Que nosotros estamos haciendo esto. Nosotros estamos. Podemos estar en esto. Creyendo que todo depende de nosotros. Y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos. En esto. Por nuestras vidas. Por lo que nos comentó Jesús antes. ¿Verdad? No estéis preocupados por vuestra. Vida. No os preocupéis por vuestra. Vida. Esa es una afirmación de Satanás. Satanás está afirmando algo. No que sea así. Que tiene que ser así. Que esta es la palabra de Dios. No es. La palabra de Dios. Es Satanás que está hablando algo. Está afirmando algo. Piel por piel. Si todo. Lo que el hombre tiene. Dará por su vida. Está diciendo. Mira. Toca la vida de una persona. Y todo lo que tiene. Va a hacer todos los esfuerzos. Todo lo que está en sus manos. Para librarse. Todo lo que el hombre tiene. Dará por su vida. Y nosotros hermanos. Quizás estemos cayendo en esto. Satanás ha hecho una afirmación. Que no tiene que ser cierta. Que no tiene que ser correcta. Que no es que todo lo que yo tengo. Daré por mi vida. No. Mi vida ya pertenece a Cristo Jesús. No depende de mí. Es de Dios. Me has comprado. Soy posesión suya. No tengo que hacer nada más. No es un esfuerzo. Que dependa de mí. No es porque. Si yo estoy enfermo. Todo el dinero que yo tenga. Yo voy a aplicar en la medicina. Yo voy a hacer todas las cosas. Y no voy a buscar al Señor. No primeramente el Señor. Pero no voy a poner mi confianza. Está en los médicos. Debemos ir al médico. Debemos estar ahí. Claro que sí. Pero nuestra confianza. ¿Dónde tiene que estar? En el Señor. Es en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar. No en nosotros mismos. No en nosotros. Y mire que nosotros podemos estar en esto. Cayendo en esta afirmación de Satanás. Que es una afirmación de Satanás. Y seguramente muchas personas están haciendo esto. Están viviendo esto. Pero mira estas palabras. Si todo lo que el hombre tiene. Dará por su vida. Es la afirmación de Satanás. Y no tiene que ser así. No es todo lo que yo tengo. Todo pertenece a Dios. Nosotros no tenemos nada. Hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo. Un pasaje que cuando el rey David está preparando las ofrendas para el templo. Él hace una oración. Y hace todo esto. Toda la ofrenda. Que él mismo había puesto. Que todo el pueblo había puesto. No venía de estas personas. Es que provenía directamente de Dios. Todo lo que ellos estaban dando. Ofrendando. Para el templo del Señor. Ya provenía del Señor. Era del Señor. No es el que el hombre tiene. Nosotros no tenemos nada. No es lo que nosotros tenemos. Y vamos a poner por algo. Es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros no podemos vivir esta afirmación de Satanás. No podemos vivir. Y cuando miro esto hermanos. Me da mucho temor. Que yo puedo estar cayendo en esto. Que personas de la iglesia pueden estar cayendo en esto. Que todo lo que tiene está dando por su vida. Como si pudiera pagar por algo. Y nosotros no podemos. No podemos pagar por nada. No podemos hacer. No podemos poner todo lo que uno tiene. Porque todo pertenece al Señor. Como Job dijo. Dios dio. Dios quitó. Era consciente de que él no tenía. No era de él. Es porque él estaba siendo bendecido por el Señor. Porque Dios le bendecía. Porque Dios le prosperaba. Y él tenía esto en su corazón. Dios dio. Dios quitó. Bendito sea. El nombre del Señor. Y es importante entender esto. Es importante entender esto. Que nosotros hermanos. Podemos estar viviendo esta afirmación de Satanás. Y Dios no quiere. Que nosotros vivamos así. Jesús lo que. Lo que ha dicho es. No. Os preocupéis por vuestra vida. No estéis preocupados por vuestra vida. Con lo que estás vistiendo. Con lo que estás viviendo. Con lo que estás comiendo. Donde estás. Trabajando. No. No es esta nuestra preocupación. Nuestro. Nuestra confianza. Tiene que estar en el Señor. Y vamos a continuar. En los Salmos. Salmo 36. 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 Amén. Mira lo que hace el Señor. Dice. Tu justicia. Es como los montes de Dios. Tus juicios. Son como profundo abismo. Tu preservas al Señor. Al hombre. Y al animal. Mira el cuidado que Dios tiene. El Señor preserva. Tanto uno. Cuanto el otro. Pero nosotros hermanos. Podemos mirar entre nosotros. Y encontrar muchos afligidos. Y ansiosos. Pero si miramos entre los animales. No vamos a encontrar ninguno. Nunca he visto un animal ansioso. Preocupados así. Pero nosotros si que estamos. El Señor preserva. Tanto el hombre. Cuanto el animal. Y quizás nos vaya bien mirar. Lo que Dios hace con los animales. Porque nos daremos cuenta. Y vamos a creer las palabras del Señor Jesús. Que nosotros valemos más que ellos. Tenemos más valor que ellos. Y nos trae más confianza. Para que podamos confiar en el Señor. Vamos a mirar los animales un poco. Lo que Dios hace. Y luego. Miramos a nosotros mismos. Y saber. Y tener confianza. Que el Señor. No nos va a dejar. Que el Señor. No nos va a abandonar. Que el Señor. No nos va a hacer morir de hambre. Que el Señor. No nos va a hacer pasar sed. Que el Señor. No nos va a dejar. Que estemos desnudos. Que el Señor. No nos va a dejar de cuidar. Nuestras necesidades básicas. Que el Señor está. Que es el Señor que cuida. Pero miramos un momento. Los animales. Hermanos. El Salmo 104. Salmo 104. A partir del verso 10. ¿Amén? Del 10 al 21. Dice así. Él hace brotar manantiales. En los valles. Corre entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses. Mitigan su sed. Junto a ellos. Habitan las aves de los cielos. Elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras. Se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado. Y las plantas para el servicio del hombre. Para que él saque alimento. De la tierra. Y vino que alegre el corazón del hombre. Para que haga brillar con aceite su rostro. Y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian. Los cerdos del Líbano que él plantó. Donde hacen sus nidos las aves. Y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses. Las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para medir las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa. Y buscan de Dios su comida. Miramos este pasaje. Pero mira el 21 lo que dice. Rugen los leoncillos tras su presa. Y buscan de quién. Buscan de Dios su comida. Hasta los animales saben dónde buscar. ¿Sabe lo que es triste? Que nosotros hermanos no sabemos dónde buscar. Los animales sí que saben dónde buscar. Y Dios hace todas las cosas para que no les falte nada. Porque ellos saben dónde buscar. Dice que el once dan de beber a todas las bestias del campo. Él cuida. Trae la hierba, el agua. Los leoncillos también tienen sus necesidades. Y buscan de Dios su alimento. Y el Señor está ahí. El Señor alimenta a todos. Alimenta a todos. Mira el cuidado de Dios para con su creación. Que nosotros hermanos en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Quizá no nos damos cuenta. Porque se habla de guerras. Se habla de cosas malas. De asesinatos. De pecados. De un montón de cosas. Y nosotros estas cosas todas nos ciegan. Y no vemos el cuidado que Dios tiene. Para con su creación. Y nosotros en un momento nos vemos ahí envueltos a estas cosas. Donde nosotros no debemos estar. En medio de estas cosas. Porque nuestro lugar es en el centro de la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos cuál es la voluntad del Señor. ¿Verdad? Todos la saben. Que es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta la voluntad del Señor. Pero mira el cuidado que Dios tiene con su creación. No les falta nada. Él cuida. Él guarda. Él alimenta. Él sacia su sed. Y son animales. Y son animales. Un animal hecho para alimentar otro animal. Hierba hecha para alimentar unos animales. Pero Él guarda a cada uno. Él envía el alimento a cada uno. Él mantiene a cada uno. Y nosotros hermanos estamos preocupados. No estamos mirando al Señor. El cuidado que Dios tiene. No vivimos el cuidado de Dios. Para con nuestras vidas. Creemos que estamos muchas veces abandonados. Creemos que si yo no hago nada. Si yo no hago nada. Pasamos hambre. Si yo no hago nada. Va a tener necesidad. No vamos a tener casa. No va a tener cole el niño. Si yo no hago nada. Pone su confianza por delante. Es bueno que nosotros tengamos responsabilidades. Es otra cosa. Pero nuestra confianza está en el Señor. Claro que somos responsables en hacer las cosas. Somos responsables. Pero tenemos que saber una cosa. Provene del Señor. No puedo quitar al Señor de un lado. Y decir ahora. Tranquilo. Yo voy a buscar. El sustento de mi casa. Yo voy a hacer las cosas. Yo voy a aconsejar a mi hijo. Conforme a mi sabiduría. Yo voy a hacer las cosas. Y no hace falta que el Señor entre. No es poner al Señor siempre. En el centro. En nuestras casas. En nuestras vidas. Soy responsable. Pero tengo un Dios. Un Dios que me guarda. Un Dios que me cuida. Un Dios que me guía. Donde yo puedo llegar y pedir dirección al Señor. En medio de momentos difíciles. Es que confiar en el Señor hermanos. No significa que nosotros no vamos a pasar ningún momento difícil. No es esto. Confiar en el Señor. Significa que van a venir tempestades. Va a venir momentos difíciles. Duros en nuestras vidas. Pero que nosotros seamos conscientes. Que en medio de esta tempestad. Yo puedo seguir con mis ojos puestos en Jesús. Es decir. Jesús está ahí. Esta es mi dirección. Miren lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús venía sobre las aguas. Mientras estaba mirando al Señor. El Señor podría caminar. Cuando se despistó. Cuando tuvo miedo. Cuando miró el viento. Cuando miró los problemas. Se hundía. Se hundía. Pero hay otra cosa muy importante. Que él también clamó a Jesús. Y Jesús estaba ahí. Podemos mirar y decir. Claro. Estoy mirando la circunstancia. Por eso estoy hundiendo. Sí. Pero hay esperanza. Puedo clamar a Jesús. Que él está ahí. Es lo que Jesús quiere. Que busquemos de él. Que no busquemos hacer las cosas. Conforme nuestra propia voluntad. Que entendemos. Que el Señor. Nos cuida. Nos guarda. Que todo que tenemos nosotros. Proviene del Señor. Y que no nos va a faltar nada. Por más que nosotros. Estemos preocupados. Y nosotros hermanos. No debemos estar así. Porque esto quita nuestra paz. Quita nuestra paz. Quita nuestro sueño. Quita la comunión de nuestras familias. Nos hace daño. Vivir una vida. Sin confianza en el Señor. Los leoncilios. Buscan de Dios su comida. Y es lo que nosotros debemos hacer. Buscar de Dios. A cada día de nuestras vidas. Tenemos hermanos. El camino abierto. Tenemos el camino abierto. Y debemos buscar a Dios. Amén. Ahora mira lo que dice. En Jonás. Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Versículo 11. ¿Amén? Dice así. Y no he de apiadarme yo. De Níneve. La gran ciudad. En la que hay más de 120 mil personas. Que no saben distinguir. Entre su derecha y su izquierda. Y también. Muchos animales. El Señor está hablando a Jonás. Porque Jonás hermanos. Estaba ahí en el sol. Y el Señor le. Hace crecer una planta. Para traer sombra. Que frigere a Jonás. Pero luego también envía un gusano. Para herir a esta planta. Y cuando esta planta se muere. El Señor envía un viento. Un viento. Un viento. Para herir a Jonás. Para que tenga calor. Y Jonás se queda enfurecido. Porque esta planta. Se había muerto. Pero la. Pero mira lo que. Como somos nosotros. Jonás lo que quería. Era la destrucción de la ciudad. Pero se enojó mucho. Hasta la muerte. Porque una planta. Se había muerto. Que creció. Y un día. Y el otro día. Se había muerto. Y estaba enojado. Dice que hasta la muerte. Y el Señor. Le mira y dice. Mira Jonás. No. No tengo yo. Que apiadarme. De Nidiv. La gran ciudad. Con más de 120 mil personas. Que no sabe distinguir. Entre su derecha y su izquierda. Y también mira. Y pone los animales. Y también muchos animales. Porque Dios también cuida. Él tenía. Su misericordia. En las personas. Pero también. En los animales. Porque la destrucción. Que iba a venir. Solamente. Sobre las personas. No. Sobre la ciudad. Y todo esto. Iba a perecer. Todo iba a perecer. Tanto hombres. Como animales. Y el Señor le mira. Y dice. Mira. Que tú. Se está enojado. Porque. Una planta. Se ha muerto. Una. Una planta. Él estaba enojado. Hasta la muerte. Y se está enojado. Hasta la muerte. Por una planta. Pero mira. Esta ciudad. Más de 120 mil personas. Y muchos animales. Y ellos no saben. Distinguir entre su derecha. Y su izquierda. Y el Señor. Pone los animales. En el medio. Nosotros hermanos. Miremos esto. Miremos el cuidado de Dios. Para con los animales. Mira el diluvio. El Señor tuvo cuidado. De los animales. De hacer Noé. Construir el arca. Y preparar. Para los animales. También. Mira la misericordia. Del Señor. Y nosotros. Miramos esto. Mira como Dios. Cuida de los animales. Es su creación. Pero mira nosotros. Como estamos. Y el Señor nos está diciendo. Vosotros tenéis más valor que ellos. Que estos animales. Para qué estáis así. Por qué estáis así. Por qué. Esta es la pregunta. Amén. Ahora volvemos ahí a Mateo. Vamos a seguir leyendo. A partir del versículo 27. Amén. El Señor Jesús sigue. Haciendo preguntas. A ellos. Dice. ¿Y quién de vosotros. Por ansiosos que esté. Puede añadir una hora. Al curso de su vida. Hermanos. Por más ansiosos que uno. Está. Hay cosas que. No tiene el control. Es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Hay cosas que huye de nuestro control. Y cuando nosotros estamos así ansiosos. Porque estamos dedicados a hacer las cosas. Que huye de nuestros controles. Que nosotros no podemos hacer. Y que queremos hacer. Es esto lo que pasa con nosotros. Yo miro. A mi hijo. Y quiero cambiar a mi hijo. Claro. Voy a tener problemas. Porque. Huye de mi control. No soy yo. Es el Señor. Porque fue necesario Dios. Hacer una obra en mi vida. En mi corazón. Para que pudiera yo. Nacer otra vez. Nacer de nuevo. Y parece que no entiendo. Que eso. Es una obra que Dios. Tiene que hacer. Con mis hijos. Entonces. ¿Qué pasa? Tengo problemas. Estoy preocupado. Porque quiero cambiar a mi hijo. Y no entiendo. Que esta es una obra del Señor. Es que no podemos estar así. Preocupados. Y ansiosos. Con cosas. Que huye de nuestro control. Pues imagina. Que salgo de casa. Para venir al culto. El culto empieza. A las diez. Y yo salgo a las diez. Que no voy a llegar. Y el Señor. Está diciendo. Por más ansioso que esté. No puede hacer. Regresar una hora. No puedo. Yo puedo pensar. Podría ser las nueve. Pero no puedo. Hacer con que vuelva el tiempo. Sin embargo. Dios sí. Puede. Porque ya lo has hecho. ¿Verdad? Dios sí. Que puede hacer las cosas. Porque Él. Tiene el poder. Porque Él. Él es el creador. Porque Él. Puede hacer. Todas las cosas. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros. Estamos así. Porque queremos hacer las cosas. Que Dios. Las hace. Que es el Señor. Que hace. Y nosotros. Queremos poner nuestras manos. Nosotros. Queremos hacer las cosas. Pero las cosas. Que tiene que hacer el Señor. No puedo. Es lo que el Señor Jesús. Está diciendo. Por más que esté así. Con ansiedad. No puede. No puede añadir una hora. Al curso de su vida. No puede. Si yo me voy a morir. Hermanos. En una hora. Yo no puedo decir. Será. En diez minutos. Pues ya está determinado. No puedo. Cuando llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Se acabó. Si Dios me tiene preparado. Cincuenta años. Pues cincuenta años. No es cincuenta años. Y un día. Y una hora. Y un minuto. No puedo hacer nada. No puedo. Y las cosas que yo no puedo hacer. Yo tengo que. Confiar en el Señor. Dejar. El Señor hacer. Las cosas. Conforme a su voluntad. Y dejar de intentar. Hacer las cosas. Amén. El vinte ocho. Dice. Y por la ropa. ¿Por qué os preocupáis? Observad. Como crecen los lirios del campo. No trabaja. Ni hila. Pero os digo. Que ni Salomón. En toda su gloria. Se vistió. Como uno de estos. Dice. Estáis preocupados. Con la ropa. Con lo que tenéis que vestir. Pero mira. Otra vez. El Señor está diciendo. Nos empieza diciendo. Mira las aves. Ahora. Mira los campos. Mira los lirios. Como están. Como fue hecho por el Señor. Mira su hermosura. Y mira como es. Y un momento está. Y luego no está. Porque así es. Es la hierba. ¿No? Del campo. No importa si es. Si es preciosa o no. Importa. Es que hoy está. Mañana ya se corta. Viene un animal. Y la come. Viene uno. Y pasa por encima. Pero el Señor. Otra vez está diciendo. ¿Por qué estás preocupados. Con el vestido? Es como. Es absurdo. ¿Verdad? Si yo paro. Y medito. Mirando a Jesús. Con esta enseñanza. Enseñando a estas personas. Que estaban ahí. Escuchando a Jesús. Y Jesús hablando de comida. Que la preocupación de ellos. Era la comida. La bebida. El vestido. Teniendo delante a Jesús. Tenía a Jesús delante de ellos. Y Jesús teniendo que sacar un capítulo. Más de un capítulo. Para estar hablando a ellos. No estéis así. Afanados. ¿Por qué estás afanados? Mira las aves. Son alimentadas. Mira los lírios del campo. Como son. Como son. Están vestidos. Como son hermosos. Y mira a Solomón. No se vestió así. Con toda su riqueza. Con toda su gloria. No se vestió como uno de ellos. Jesús está diciendo. Mira la creación. Y a ver si entiende. Es lo que Dios nos está diciendo. Mira la creación. Y a ver si entendemos. Quién somos. Quién es Dios. Qué hace para nosotros. Cuál es el valor que tiene. Vale más que animales. Confía en el Señor. El 30 dice. Y si Dios viste así. La hierba del campo. Que hoy es. Y mañana es. Echada al horno. No hará mucho más. Para vosotros. Y mira lo que dice. La expresión. Hombres de poca fe. Jesús está hablando. Y dice. No tenéis fe. Si Dios hace esto. Con animales. Con plantas. Que hoy está. Mañana es cortada. Echada al horno. No haréis. Por vosotros. Si hombres de poca fe. Sabe. Vosotros no creéis. No tenéis fe. No tenéis confianza. Hermanos. Esto pasa. En nuestras vidas. Podemos mirar. Estos enseñamientos de Jesús. Y decir. Estas personas. No tenía fe. Pero y nosotros. Si estamos ansiosos. Si estamos preocupados. Porque nos pasa lo mismo. No es porque nosotros. No. Conocemos a Jesús. Es lo que nosotros. Hablamos a cada día. No. Que nosotros. Conocemos a Jesús. No sé. No sé. Hasta donde. Conocemos a Jesús. Hasta donde. Hermanos. Conocemos a Jesús. El Señor Jesús. Está diciendo. No hará mucho más. Por vosotros. Hombres de poca fe. Tienen muy poca fe. Muy poca confianza. Muy poca confianza. En pensáis. En creéis. Que no va a tener la bebida. Que no va a tener la comida. Que no va a tener el vestido. Es lo que el Señor. Nos está diciendo. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Para con nuestro Señor. 31 dice. Por tanto. No os preocupéis. Diciendo. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Mira. La preocupación de ellos. Porque si Jesús está diciendo esto. Porque esta era la preocupación de ellos. La preocupación de ellos. Era esta. Comida. Bebida. Y vestido. Es esta. La preocupación del pueblo. Que estaba buscando a Jesús. Y no se daba cuenta. De lo que tenía delante. El Salvador. De sus almas. Estaban buscando a Jesús. Porque tenían necesidades. De esta tierra. La preocupación de ellos. ¿Qué era? Comida. Bebida. Vestimentas. Material. Esta es la preocupación. Y es lo que ellos buscaban. El material. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Que buscamos material. Lo que es material. Lo que es pasajero. Lo que se va. Lo que se destruye. Lo que Jesús dice. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Teniendo tesoros en esta tierra. Almacenando cosas. Haciendo cosas. Trabajando. No es así. Nuestros ojos. No tienen que estar puestos. Ni las cosas terrenales. Y Jesús está diciendo a ellos. No os preocupéis. Diciendo. Porque esa es la preocupación. Que ellos estaban. ¿Qué vamos a comer? Mira el tiempo. Que el pueblo pasó. En el desierto. Como el Señor. Les alimentaba. A cada día. ¿Verdad? Enviaba el maná. Claro. Ellos no tenían. Y tenían un aviso. No recogéis para mañana. Era hoy. Hoy. Para hoy. El alimento es para hoy. Lo que pasa es que nosotros no podemos vivir así. Si nosotros hermanos. Llegamos en nuestras casas. Y nos damos cuenta que hay comida solo para hoy. Hay un problema. Sí que hay un problema serio. Vamos a estar. Llamando a hermanos. Llamando a la iglesia. Vamos a estar. Haciendo cosas. Porque si uno llega a casa hoy. Y abre la nevera. Y hay para la cena. O para la comida solamente. Dice. Mira. Yo puedo hacer eso para la comida. Y me va a sobrar esto para la cena. ¿Hay desesperación? Adimito que no. Sí que habrá. Uno va a decir que no puede ser. Mira esta nevera tan grande. No hay nada. Mira cuántos armarios tengo en la cocina. Y no hay nada. No hay nada. No hay una botella de agua. Esta agua mala del grifo. No hay. Y hay desesperación. Nosotros no podemos vivir así como ellos. En el desierto. Pero hay que aprender a vivir así. Hay que aprender. Hay que aprender a depender del Señor. A poner nuestra confianza en el Señor. Y llegar a nuestras casas. Y decir. Mira. Hay un alimento. Para esta. Para este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios enviará. La providencia. Rápido. Rápido. Yo quiero compartir con vosotros. Que esta experiencia ya pasé. Sí. Ya la pasé. Yo puedo decir. A vosotros. ¿Qué es esto? No tenía. Mi hijo todavía. No. No tenía. Pero estábamos yo con mi esposa. En nuestra casa. Y aparte. Llega. Una. Hay una. Una. Una amiga. Que trae su. Su hija. ¿Sabes? Y dice. Ahora hay que compartir. Hay que compartir. Y se mira. Y dice. Mira. Solo hay para. Para hacer. ¿No? La comida. Pero yo te digo. Hermanos. Que fue la mejor comida. Que hemos comido. Porque la. Nuestra. Última comida. Que teníamos. Y que fue preparada. Era. Un trozo de salmón. Ensalada. Y. Arroz. Era lo único. Que tenía. Y se acabó. Entonces. En este día. Hemos aprendido. Una cosa. He podido sentir. Que. Sentió. El pueblo. Uno se da cuenta. ¿Qué pasó. Ahí. En el desierto. ¿Qué pasó? Porque algunos. Cuando venía. El maná. Querían. Tener. Para mañana. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían. Esto viene hoy. Mañana. No sé. Quizá mañana. No viene. El maná. ¿Y qué haremos? Y el Señor. Estaba enviando. Del cielo. El maná. Y uno se da cuenta. De que no. Es el Señor. Envía su alimento. El Señor. Guarda a sus hijos. No importa. Si es el último. No importa. Qué importa. Es que disfruta. De esto. Es lo único. Que tengo. Es lo último. Que tengo. Pues vamos a orar. Y dar gracias. Porque lo tenemos. Y tenemos que. Para compartir. Hemos orado. Hemos agradecido al Señor. Y todos hemos comido. Y te digo. Que la providencia llegó. No quedamos sin cena. No quedamos. Pero nosotros. Hermanos. No sabemos. Vivir así. No sabemos. Y no queremos. Vivir así. En la dependencia. Del Señor. Y lo mejor que hay. Para nosotros. Es vivir. Dependiendo de Dios. A cada día. De nuestras vidas. Porque uno aprende. Uno se da cuenta. De que Dios está presente. De que no es. La última comida. No es. No lo es. Es lo que Dios. Tiene preparado. Y luego enviará. Su providencia. Y aprende. Y uno aprende. Mira el pueblo del desierto. Que a cada día. Tenía que salir al campo. A recoger su alimento. Y el Señor. Enviaba. El alimento. A cada día. Nunca. Dejó. De caer. El maná. El Señor. Cuidó de ellos. Alimento. Agua. Y vestimentas. No gastaban. No tenía. Donde hacer. No tenía. Donde coser. No tenía. Donde hacer las cosas. Pero no gastó. Sus vestidos. Sus sandalias. No se han roto. Ese es el cuidado. Del Señor. Hermanos. Ese es el cuidado. De Dios. Para con sus hijos. Ellos no tenía. Ahí. Maletas. No iba. Con sus maletas. Así. Como cargada. De provisión. De ropas. De vestidos. De sandalias. De tecido. Si nos. Si nos rompe. Hacemos otra. No. Y aparte. Con lo que tenía. Tenía que utilizar. Para el tabernáculo. Con lo que ellos tenía. Dios le había pedido. Ahora hay que hacer. El tabernáculo. Con mucho tecido. Y lo que ellos tenían. Dios estaba pidiendo. Del poco que ellos tenían. Dios les estaba pidiendo. ¿Por qué hermanos? Porque no es lo que yo tengo. Es quien está. Conmigo. Es quien está con nosotros. Y nosotros tenemos al Señor. Tenemos al Señor. Y por eso el Señor está diciendo. No os preocupéis. Diciendo que comeremos. O que beberemos. O con que vestiremos. El 32. Dios. Porque los gentiles. Busca. Ansiosamente. Todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial. Sabe. Que necesitáis. De todas estas. Cosas. Podemos estar actuando. Como los gentiles. Que ellos. No conoce a Dios. Y busca. Ansiosamente. Todas estas cosas. Lo que Jesús está diciendo. Los compara. Con los gentiles. Compara. El pueblo de Dios. Con el pueblo. Que no tiene a Dios. Compara. Lo que está pasando. Con el pueblo de Dios. Con lo que pasa. Con los gentiles. Que no conoce al Señor. Y con ansiedad. Busca estas cosas. Cosas que. El Señor. Sabe. ¿Verdad? Que uno necesita. Esta es nuestra preocupación. Preocupados. Con las cosas. Que el Señor. Sabe. Que yo. Necesito. A cada día. De mi vida. El Señor. Ya lo sabe. Y yo estoy ahí. Preocupado. Afanado. El 33. Pero. Busca. Primero. Su reino. Y su justicia. Y todas estas cosas. Os serán. Añadidas. Jesús está enseñando. A ellos. Ahora. Hermanos. Algo. Algo muy importante. Jesús está. Adelante de ellos. Diciendo. Mira. Los gentiles. No conocen al Señor. Están buscando estas cosas. Con ansiedad. Cosas que vosotros. Estáis buscando. Cosas que Dios sabe. Que vosotros. Necesitáis. Pero ahora. Lo que tienes que buscar. Es otra cosa. No estas cosas. Que Dios ya sabe. Vosotros. Tendéis que buscar. Nosotros. Tenemos que buscar. Primero. Su reino. Y su justicia. Y todas las demás cosas. Os serán. Añadidas. Buscar. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas. Serán. Añadidas. El 34. Portanto. No os preocupeis. Otra vez. Otra vez. El Señor está diciendo. No os preocupeis. Por el día de mañana. Porque el día de mañana. Se cuidará de sí mismo. Bástale. A cada día. Sus propios. Problemas. Hoy. Ya tenemos. Problemas. Hoy. Ya tenemos. Problemas. No estoy preocupado. Por el día de mañana. El día de mañana. Quizás. Estemos preocupados. Y ni siquiera. Llegamos en él. Es lo que siempre. Pienso. Estoy preocupado. Con el día de mañana. Y quizás. No llegue. Pero ya. Me estoy afanando. Estoy añadiendo. Problemas. A mi vida. Añadiendo. Más ansiedad. A mi vida. Porque ya tengo. Problemas hoy. Que tengo que tratar. Con ellos. Pero ya. Estoy añadiendo. Problemas de mañana. Y el Señor. Jesús. Está diciendo. Dando un consejo. A ellos. No os preocupeis. Por el día de mañana. Porque el día de mañana. Se cuidará. De su propio. De sí mismo. El día de mañana. Se cuidará. De sí mismo. Puedo imaginar. Muchas cosas hermanos. Puedes estar preocupados. Con el día de mañana. Y en el día de mañana. Quizás Dios tiene. Ya preparado algo. Para mí. La providencia del Señor. Y yo. No dormí. Imagina. Llego. En el otro día. Así. Cansado. Y el Señor. Está ahí. Y yo. Que he hecho. La noche. No dormí. Con problemas. ¿Verdad? Es así. Lo que el Señor. Está diciendo. Quizás. Es una preocupación. Vana. Será una preocupación. Vana. Para mi vida. Está toda la noche. Pensando. Que hago. Que hago. Que hago. Mañana. Que hago. Mañana. Esto. Esto. Aquello. Pensando. Meditando. Incómodo. Ni orando. Al menos. Estuviera orando. Pero una persona. Ansiosa. De ahí. No sale oración. Cuando estamos. Ansiosos. No sale. Ninguna oración. De nosotros. Porque. Hay. Solo problemas. No hay comunión. Con el Señor. No hay oración. Uno no dorme. Uno no medita. En la palabra. Uno no ora. No está escuchando alabanza. No está adorando al Señor. Al menos. Está pasando la noche. Despierto. Bueno. Que esté buscando al Señor. Pero no lo hace. Porque la ansiedad. No nos permite hacer. Las preocupaciones. No nos permite hacer. Y el Señor. Ya está diciendo. Porque el día de mañana. Se cuidará de sí mismo. Como comenté. Y quizá. Pase todo. La noche. Ahí. Sin dormir. Y en el otro día. Está ahí. La providencia del Señor. Y yo digo. Bueno. Podría haber confiado. ¿No? En el Señor. Pero no. No fue así. Y si basta. Bástale. A cada día. Sus propios problemas. ¿Hay problemas? Claro que sí. ¿Verdad? El Señor. El Señor está diciendo. Bástale. Cada día. Sus propios problemas. Claro que tenemos problemas. Bastantes. Uno más. Otro menos. Pero ya hay problemas. Pero ya hay problemas. En este día. Entonces. Basta estos. Ocúpate de estos. Confía en el Señor. Este día. Mañana no lo piense. No lo piense en el día de mañana. Basta este día. Vive este día. Hoy es el día que nosotros debemos vivir. Hoy es el día que Dios nos ha dado. Mañana no sabemos lo que va a pasar. Entonces. Hoy es el día. De confiar en el Señor. Hoy es el día que salimos de nuestras casas para alabar al Señor. Para glorificar su nombre. Para engrandecer su nombre. Para honrar a nuestro Señor. Hoy es el día. No vamos a dejar. Ah. Mañana buscaré. Mañana voy a hacer esto. Mañana voy a hacer aquí. No. Hazlo hoy. Hoy es el día que Dios nos dio. Que Dios nos preparó. Que Dios nos regaló. Que hoy nosotros por la mañana hermanos. Hemos tenido el privilegio de despertar. De abrir nuestros ojos. Y es gracias al Señor. Y el Señor nos quiere hacer entender esto. Que nosotros tenemos más valor que los animales. Y los animales. El Señor les guarda. Les cuida. Le da de beber. Le da su comida. Le da su alimento. No les falta nada. Envía la lluvia para la tierra. Para regar la tierra. Para que el animal y el hombre puedan sacar de ahí su alimento. Y nosotros tenemos en nuestra mente. Preocupaciones. Afán. No. No puede ser así. Es importante saber que el Señor cuida de su creación. El Señor cuida de las obras de sus manos. El Señor guarda a su pueblo. Y nosotros hermanos. No vamos a pasar nada. 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 Que el Señor no quiera. Podemos tener problemas. Podemos pasar problemas. Podemos tener dificultades. Pero el Señor está ahí. Y podemos llegar hacia su presencia. Y podemos orar. Podemos buscar a Él. Podemos clamar. ¿Qué día? Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día que Dios nos ha regalado. Y es hoy el día de buscar al Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Hoy. El día que el Señor nos da. Y si despertamos mañana. El día del Señor será mañana. Y si nos da otro día. Será el otro día. El día del Señor. Es el día que nosotros abrimos nuestros ojos. No es el domingo que viene vendré. No. No es el martes vendré. No el jueves vendré. No. Si mañana despierto. Este es el día del Señor. Hoy estoy aquí. Hoy es el día del Señor. Y a cada día que el Señor me despierte. Y me dé vida. Será el día del Señor. Es el día que nosotros debemos confiar en Él. Con todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por su presencia, Señor. Porque el Señor nos regala lo más importante para nosotros, que es su presencia, Señor. Sabemos que el Señor está aquí. Sabemos que el Señor está tocando nuestros corazones, nuestras vidas. Que el Señor nos enseña a cada momento. Y queremos ser gratos a ti, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, que hemos pasado. Momentos, Señor, que hemos podido alabarte, Señor. Momentos, Señor, que hemos podido orar, Señor. Momentos que hemos podido llorar en su presencia, Señor. Buscarte, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por este día, por este privilegio, Señor. De poder abrir los ojos, Señor. Y poder decir, vamos a la casa del Señor con nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos por su amor y misericordia en nuestras vidas, Padre. Gracias porque el Señor también nos enseña. Enseña que el Señor guarda su creación. Que el Señor cuida de ella, Señor. Y que nada les falta, Padre. Porque sabemos que tú tienes amor, misericordia y bondad para con su creación, Padre. Nosotros, Señor, queremos estar, Señor, totalmente en tus manos, Señor. Que el Señor haga con nosotros conforme a su voluntad, Señor. No conforme a nuestra voluntad, Señor. Porque nuestra voluntad no es como la tuya, Señor. Nuestra voluntad, Señor, no es buena, agradable y perfecta, Señor. Pero su voluntad sí que es, Señor. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos, Señor. El Señor sabe nuestras necesidades a cada día de nuestras vidas. El Señor nos conoce, sabe nuestras luchas, nuestras debilidades, Señor. Y por eso nosotros estamos aquí delante de ti, Señor. Para estar confiados en ti, Señor. Para nos entregar, Señor, a ti. Para abrir nuestros corazones, Señor. Abrir nuestros corazones, Señor. No nuestros vestidos, Señor. Pero rasgar nuestros corazones, nuestra alma delante de su presencia, Señor. Para que el Señor nos pueda guiar, conducir, Señor. Por el buen camino que nosotros debemos pasar. Enseñanos, Señor, a andar, Señor. Y a entrar por el camino angosto, Señor. Por esta puerta, Señor, que es estrecha, Señor. Que es difícil, Señor. Y que uno tiene que negar a sí mismo, Padre. Uno tiene que tener más amor por ti, Señor, que por uno propio, Señor. Uno tiene que negar su casa, su familia, Señor. Su propia vida, Señor, para seguirte, Señor. Pero sabemos, Señor, que en este camino, el Señor nos va a conducir, Padre. Hacia la eternidad, Señor. Nosotros, Señor, si vamos por nuestro camino, nos perderemos, Padre. Nos vamos camino al infierno, Señor, a la perdición, Padre. Pero si vamos con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Hay vida eterna para nosotros, Padre. Y nosotros te damos las gracias, Padre. Gracias por este día, por este momento, Señor. Acompáñanos, Señor, a cada uno de nosotros a nuestras casas, Señor. Con bien, Padre. De la misma manera que el Señor nos trajo, Señor, a este lugar. Que nos lleve, Señor, en paz a nuestras casas, Padre. Y que en nuestras casas, Señor, podamos continuar buscando su presencia, Señor. Porque debemos buscar, Señor, buscarte a cada día, Señor. Porque hoy es el día del Señor para nosotros. Y te damos las gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.